¿Lo hiciste? Claro que no lo hice. No lo hice, joder, no lo hice. ¿Por qué me estás mirando así? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Así cómo? ¿Por qué tienes que seguirme siempre que hago algo mal? ¿Por qué nunca me sigues cuando hago algo bien? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Hablo de la medalla. ¿Qué medalla? La única medalla que ha habido en nuestra familia, esa puta medalla, la que gané jugando al fútbol. Tú estabas en el banquillo dando mis instrucciones como si yo no supiese lo que hacía. Pero por Dios, si tú nunca has sabido jugar al fútbol. Pero tú solo veías lo que yo hacía mal. Yo nunca he hecho nada bien para ti jamás. Al terminar el partido, te acercaste a mí y me dijiste Jerry, cometiste una falta estúpida. Yo no te dije nada. ¿Te acuerdas? Manejé y me dirigí a los vestuarios. Pero tú me volviste a decir Jerry, cometiste una falta estúpida. A nosotros los padres se reían de ti. Te llamaban el pobre Giuseppe. Me fui y me escondí. Me escondí debajo de un árbol. Escribí tu nombre en la arena. Tu estúpido nombre de Giuseppe. En fin, me me escondí sobre tu nombre. Amargaste la medalla que me dieron. La empeñé enseguida. Se rieron de mí y no me dieron ni 50 pesetas. ¿Sufriste un shock? Desde entonces empecé a robar. Para demostrar que no valía nada. Fue un shock retardado. Vamos, pero si llevo así desde que tengo 7 años. Cuando entraba por casa, mamá me decía No, no disgustes a Giuseppe. No se encuentra bien, no se encuentra bien. No, señor, nada bien. Así que camina de puntillas. Vete caminando de puntillas. No está bien, no está bien, no está bien. Nada bien, nada bien. Cuando hice mi comunión creí que te estaba comiendo vivo. ¿Acaso tenía yo la culpa de que estuvieras enfermo? ¿Por qué has tenido que estar siempre enfermo, Giuseppe? ¿Por qué? Cuando ese policía loco amenazó con dispararte, te juro que me alegré, me alegré. Lo juro por Dios, me alegré. Estaba encantado porque entonces se había acabado todo. Entonces me di cuenta de que era malo. Me puse a llorar. Y empecé a contar mentiras. Las mismas putas mentiras que he estado contando toda mi vida. Bla, 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 bla. ¿Sabes qué significa? Que las palabras no significan nada. Ya es suficiente. ¿Qué? Solo que ahora se he metido a todos en un lío, pero no importa. No importa, total, porque como no valgo nada, no importa. Apártate de mí. Me has estado siguiendo toda mi vida y ahora estás aquí conmigo, la encarcel. ¿Te has hecho propósito? No. ¿Eh? Basta ya. ¿Estás seguro de que no le has hecho propósito? ¿Eh? ¿Estás seguro? Calla. Eso es un golpe. Eso es un golpe. Dame más fuerte. Pégame más fuerte. Vamos, pégame más fuerte por una vez en tu vida. ¡Pégame más fuerte! ¡Pégame más fuerte! Basta. Basta, Jerry. Basta. Trata de tranquilizarte, ¿vale? Tú no tienes la culpa, Jerry. No tienes la culpa. Así que tranquilízate. Basta. Tranquilízate.